Bienvenidos a la edición eselar de Acción 10, les saludamos con muchísimo gusto a Aminta Ramírez, Maribel, Montenegro y Daniela Obando Estrella. ¿Qué tal muchachas? Muy buenas noches. Buenas noches Daniela, Aminta y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Aminta Ramírez, Dainiz. Muy buenas noches a todos, gracias por estar en nuestra sintonía. Comenzamos de inmediato hasta el cierre de nuestra edición. Se desconoce el estado de salud de un señor de 60 años que la tarde de este viernes fue arrollado por un bus de la ruta 116 en el barrio Campobruz. Tenemos mayores detalles con María Esther Ordóñez. Eran las 10 de la mañana de este viernes, don Raúl Rodríguez se dirigía hacia su casa de habitación. Sin embargo, no logró hacerlo ya que en el trayecto fue atropellado por un autobús que cubre la ruta 116 resultando gravemente herido. El hecho se dio de La Caimana, dos cuadras al sur y dos cuadras y media al este. Quedó captado en las cámaras de seguridad ubicadas en un establecimiento comercial del sector. Los testigos manifestaron que el chofer de la unidad del transporte colectivo no observó al ciudadano porque cometió la imprudencia de utilizar el celular mientras conducía. No. Lo mando donde está el poste blanco hasta donde están los papeles blancos. Ya falleció. Pero miren, en el video se mira que perfectamente pudo haber revistado ese conductor. El conductor iba hablando por teléfono. A gusto de la gente. La gente cuando se bajó indignada. Cuando pudo haber un teléfono igual está por cuál le dicen. Ha pudo bastante golpeado el señor. Uh, reventado, podría decirlo. Los habitantes de esa zona del barrio Campobruz manifestaron que en ese sector los conductores de autobuses se desplazan a exceso de velocidad sin importarles causar una tragedia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Con la captura de dos hermanos de apellido Mendieta, la policía dio por esclarecido el asesinato de un hombre de 35 años en agosto pasado a bordo de un bus de la Ruta 111. Según el informe policial, el hecho se dio por viejas rencillas personales. Los detalles con nuestra periodista María Esther Ordóñez. Este viernes, la Policía Nacional presentó a Armando José Mendieta Quesada y Francisco Antonio Mendieta Quesada de 32 y 35 años. Ambos hermanos y que son señalados como los presuntos autores del crimen en contra de Darwin Antonio Benavidas Reyes, a quien apuñalaron cuando viajaba a bordo de un autobús que cubre la Ruta 111. Según las autoridades, el hecho fue desencadenado tras una discusión por viejas rencillas personales. La investigación realizada por la Policía Nacional determinaron que el día miércoles 9 de septiembre del año 2020, los delincuentes Armando José Mendieta Quesada y Francisco Antonio Mendieta Quesada, ambos hermanos, viajaban en el bus de transporte colectivo. Al encontrarse con la víctima, Darwin Antonio Benavides Reyes, discutieron y lo agredieron con arma cortopunzante, un cuchillo, propinándole una estocada provocando su fallecimiento. El hecho fue cometido o fue motivado por rencillas entre los victimarios y la víctima. En la información oficial se agrega que ambos detenidos registran antecedentes delictivos de robo con intimidación. Durante la detención se les ocupó un cuchillo y dos armas de fuego artesanales. El peritaje biológico realizado por el Instituto de Criminalidad y Ciencia Forense determinó y reveló la coincidencia del tipo de sangre de la víctima, Darwin Antonio Benavides Reyes, con las manchas de sangre encontradas en el arma cortopunzante o cuchillo. Darwin Benavides, al momento de su crimen, viajaba con su hijo de 7 años, quien según declaraciones de testigos, suplicó por que no le hicieran daño a su padre. Según las autoridades, los detenidos serán remitidos a los juzgados en las próximas horas. A través de un comunicado, la UNAM León pidió a los trabajadores no permitir que se coloquen afiches de protesta en las instalaciones de la universidad. Para el catedrático Ernesto Medina, esa acción es parte de la mediocridad y el servilismo al gobierno. Valesca Rivera con los detalles. El secretario general de la Universidad Nacional Autónoma, sede en León, Francisco Valladares, mediante un comunicado advirtió a los trabajadores que deben estar atentos a personas ajenas a la institución que coloquen calcomanías o anuncios contra la revolución sandinista. El documento destaca que están en el deber de velar y cuidar los espacios y que todo se debe a una campaña de desprestigio promovida por sus enemigos. Esta circular llama a todo este personal de seguridad a estar atentos y vigilantes para proteger las instalaciones de la universidad. O sea, el que lee esto y que no está viviendo en Nicaragua piensa que estamos en medio de una guerra, de una situación de conflicto y que la universidad se ha convertido en un objetivo de fuerzas tenebrosas que pretenden atacarla y destruirla. Luego de emitirse el comunicado, fueron despedidos 10 maestros del área de odontología por estas mismas razones. Desde hace varios días nos han estado llegando noticias preocupantes de esa universidad, comenzando por la resolución del 20 de agosto del Consejo Universitario, mediante la cual se le daban a la rectora facultades que van mucho más allá de lo que contemplan los estatutos y la ley orgánica de la universidad sobre las atribuciones del rector. Y lo más preocupante es que esta resolución se refería a darle a la rectora autoridad para sancionar, suspender o cancelar nombramiento del personal académico, administrativo y de servicio, así como expulsión de miembros de la comunidad estudiantil. Señala que sus autoridades están siendo atacadas también en redes sociales, esto por la campaña de organizaciones de la sociedad civil que han plagado las calles con afiches con mensajes antigubernamentales. Para algunos, esto obedece al temor que sienten por la toma de las casas de estudios realizadas por estudiantes que protestaron contra el gobierno, convirtiéndose en el 2018 en bastiones de la lucha cívica. Para Acción 10, Valesca Rivera. La Policía Nacional impide al director de la CPDH, Marcos Carmona, interponer su formal denuncia por el atentado que sufrió anoche su familia por parte de sujetos encapuchados y ante la presencia de agentes policiales. Jocelyn Rojas nos cuenta. El secretario ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, Marcos Carmona, denunció al atentado del que fue víctima este pasado jueves en horas de la noche por parte de varios sujetos encapuchados que llegaron hasta la vivienda de su hijo ubicada en Ciudad Belén. Me vino a visitar pues porque estaba de cumpleaños y aquí están asediando los muchachos, la policía sandinista, están asediando la casa, ahí están las motos sin placa, ahí pueden observar. Yo vivo en Residencial Belén, ¿verdad? Estos son las policías sandinistas, ahí está el defensor de los derechos humanos de Nicaragua, Marcos Carmona, en la CPDH. No lo dejan salir. Aquí, grabame a mí. Así mismo como están grabando, este personaje me le tomó fotos a la publicidad. Ahí están, golpeándome, golpeándome. ¿Están provocando? ¿Están en la casa? Sí, disculpame, me pasaron a la política tomando fotos. No, no, él viene a visitarme porque estoy de cumpleaños. ¿Se le paró a él a la política? No, estoy de cumpleaños. ¿A quién me he vivido? Este viernes en horas de la mañana, el defensor de los derechos humanos se trasladó con su equipo a la estación 6 a interponer la denuncia. Sin embargo, le cerraron las puertas. Ejerciendo su derecho como ciudadano, se desplazó con el equipo de CPDH a las instalaciones de Plaza El Sol, donde ni siquiera les permitieron acercarse a la entrada principal. De tal manera que ahora venimos ante asuntos internos para formalizar la denuncia. Sin embargo, parece que nos van a atender aquí. No entendemos por qué, pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. ¿Dóctor, qué fue lo que sucedió ayer? Bueno, ayer... Se retire, por favor. Venía a poner una denuncia, por favor. ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa actitud? Como ciudadano, a ver, joven, a ver, comisionado mayor. Ya venimos, despídense, por favor. Oigan, ¿cuál es la razón de escucharlo? ¿Cuál es el argumento que tiene para decirnos que nos retiremos? Por favor. Pero si solamente vamos a venir. Pero venimos a poner una denuncia. ¿Por qué? No, pero igual no nos puede sacar de aquí a la calle. ¿Por qué no nos puede decir que es una vía pública? Pues entínense, por favor. La vía pública, a mí está allá. No, no, a ver, pero ¿por qué no permiten? ¿Por qué no permiten? Tiene uno, tal vez. ¿Por qué no permiten poner la denuncia formal? Entínense, por favor. No hay un show. El show es el que hacen ustedes. Comisionado. Lo que queremos es que le de la denuncia. Va a permitir que pase uno. No, hombre, si estos son los verduros del pueblo de Nicaragua. Ya. Estos son los que están asesinando al pueblo. Por favor. Definitivamente. Estamos aquí dejando sentada la posición porque el día de ayer fue un intento de acto criminal de parte de estas autoridades y no quieren recibir la denuncia dado que son cómplices de los atropellos que pasan en este país. El pueblo debe conocer a quiénes son sus asesinos y quiénes son aquellos que violan los derechos humanos del pueblo de Nicaragua. Hubo una detonación de un agente de la policía a mi hijo. Gracias a Dios no salió lesionado, pero definitivamente aquí está la actitud. Su última instancia fue la fiscalía. Ahí les dijeron que sí lo podían recibir, pero al momento que ellos llegaron, esa institución permanecía colapsada de personas. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jocelyn Rojas. Hacemos una pausa comercial, enseguida regresamos con más noticias. Los ciudadanos por la libertad de Boaco y de Granada denuncian asedio policial. Asegura que fueron amenazados de ser encarcelados y salen de sus viviendas. Valesca Rivera nos amplía. Dos de los presidentes municipales de Ciudadanos por la Libertad están siendo asediados por agentes de la policía. El directivo de Boaco, Lester Alvarado, señaló que al salir de su despacho legal fue advertido que el local estaba rodeado de agentes, luego de que en su casa se apostaran más oficiales. La forma continua en la que se ha venido dando. El asedio es en la casa donde habito, el asedio es en la oficina. Hoy, aproximadamente entre las 11 y 11 y media de la mañana hasta las 12 y media, permanecieron tres patrullas junto a policía de negro y celeste con intenciones de ingresar a la oficina sin justificar cuál era el objeto de su visita. Por eso quiero hacer esta denuncia pública, porque el asedio ya ha rebalzado los límites. Winston Corea, representante de Granada, fue amenazado por los policías que le señalaron según su testimonio que debía permanecer dentro de su casa o será apresado. Miembros de este partido denuncian y condenan estos actos de intimidación hacia sus dirigentes. Para Acción 10, vales... ...que hay en el país reciben exoneraciones fiscales, asegura el presidente de la Cámara de Panificadores, Juan Pablo Estrada, quien destaca la importancia de agremiarse para buscar alivio a los precios de la materia prima y no incrementar los costos de este alimento de gran demanda. De los 6.000 panaderos que aún operan en Nicaragua, solo 200 reciben exoneraciones fiscales. Así lo señala el presidente de la Cámara de Panificadores, Juan Pablo Estrada, quien destaca que existen alzas en algunos productos de la materia prima porque son exportados. El azúcar es uno de estos insumos. Entonces, esos panaderos deberían de vender el pan más barato. Están recibiendo el 15% que dice la ley del beneficio fiscal por las exoneraciones. Y otro beneficio son las excepciones que son muy pocas. Pero yo creo que el panadero debe buscar alternativas, alternativas de materias primas. Si nosotros nos casamos con un solo proveedor, si nosotros nos casamos con ese crédito a largo plazo, eso tiene un costo y hay un beneficio para la empresa y un costo para el panadero. Nosotros somos codependientes, pero también hay materias primas que se producen a nivel nacional como el azúcar, que sube, no sé por qué, manteca se produce a nivel nacional. Estrada señala la importancia de agremiarse para buscar soluciones reales en el sector. Pero yo creo que los gremios deben hablar con las instituciones que les corresponde para evitar que vaya a surtir más efecto en una subida del pan que al final vamos a afectar a los consumidores. En cuanto al alza de los servicios básicos, afirma que esto está afectando a todos los nicaragüenses en general. Algunos panificadores afirman que el alza en el costo de la producción de este alimento se ha elevado hasta un 170%. Para Acción 10, Valesca Rivera. El Estado de Nicaragua, a través de la Corte Suprema de Justicia, falló a favor de la nacionalidad nicaragüense otorgada al expresidente salvadoreño Mauricio Funes, quien enfrenta cargos en su país por corrupción y malversación de fondos públicos. Los detalles con Willy Narváez. El prófugo de la justicia salvadoreña, el expresidente Mauricio Funes, puede seguir tranquilo en Nicaragua. El Estado resolvió que es legalmente pinolero. Es lo que revela la notificación que llegó a los abogados defensores del pueblo. Así lo manifestó el doctor Julio Montenegro. Tanto el doctor Francisco Rosales, Armando Juárez, como Manuel Martínez Sevilla, de la Corte Suprema de Justicia, así como la secretaria de la Sala Constitucional, han referido no darnos al lugar. Y nos llama poderosamente la atención que ellos hablan de que no agotamos vías. Sin embargo, aparentemente, pues, no sé qué parte de la norma se está leyendo o si leyeron la ley de justicia constitucional. La Corte Suprema de Justicia, al cerrar filas a favor de Funes, el otro paso que queda para los abogados es buscar la justicia internacional, manifestó el doctor José Antonio López. Nosotros vamos a recurrir a demandar al Estado de Nicaragua ante la Corte Centroamericana de Justicia, porque aquí los mismos magistrados en la misma sentencia nos dejan sentados que nosotros consideramos que nos agravia y nos violentan nuestros derechos en el artículo 5, 6, 182, 183 de la Constitución Política. Sin embargo, dicen que no ha lugar al recurso. Según lo que resuelva la Honorable Corte Centroamericana de Justicia, iremos a enrumbarnos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El documento únicamente resolvió el caso de Funes, pero no de su familia, quienes también recibieron nacionalidad nicaragüense. Además, tienen privilegios e incluso cargos en el Estado. Willy Narváez, Acción 10. Miembros de la coalición nacional consideran oportuna la propuesta de agenda de nación presentada por la Alianza Cívica y esperan poder consensuarla con otras propuestas. Michelle Polanco con los detalles. El presidente del PLC, Miguel Rosales, Luis Fley del FDN y Saturnino Cerrato del PRD consideran que la propuesta de agenda de nación hecha por la Alianza Cívica es una iniciativa oportuna que debe ser consensuada con el resto de los sectores opositores. Aquí todo el mundo tiene que ir elaborando su propia agenda de nación para luego, entre todas las organizaciones, presentemos nuestras propuestas y de todas las propuestas salga una, la oficial, la definitiva, que va a ser la que va a representar y abanderar la coalición nacional. Pero es muy bueno el hecho de que la Alianza Cívica esté demostrando que están trabajando por Nicaragua. Es una propuesta que necesita mejorarse. También la coalición tiene otra propuesta, digamos, las otras organizaciones que estamos juntas y también más concreta, porque nosotros hablamos de qué debe hacer el presidente y ganador en los primeros 100 días. Y estamos hablando también nosotros de un quinquenio, cinco años. Estamos pensando también en un plan de gobierno a 30 años plazo. No deja de generar un poquito de suspicacia, dado que ese era un punto pendiente del Comité Nacional de la coalición y que ellos iban a presentar su propuesta, la UNAB iba a presentar su propuesta y las distintas organizaciones iban a presentar su propuesta e íbamos a hacer un solo documento como propuesta. Fley además agregó que en estos momentos se debe concluir la propuesta de reforma electoral que como coalición se planea presentar a la Organización de Estados Americanos, OEA. Pero vamos por etapas. Primero queremos las reformas electorales que ayer, de tener una buena noticia, ya fueron consensuadas entre la Comisión Política de la coalición y el Grupo Pro Reforma. Ya están consensuadas, que estamos buscando algo más de su aporte para ya presentarlas como la reforma oficial de la oposición nicaragüense. Por su parte, el analista político Bosco Matamoros dijo que la propuesta de la alianza es un punto de partida. Sin embargo, la propuesta debe tener una organización mucho más sólida. Pero por otro lado, no debemos dejar de tomar en consideración que una propuesta de esta envergadura debe tener un sustento organizativo, una estructura firme sobre la cual casualmente las aspiraciones ideales correspondan a las respuestas pragmáticas concretas. Matamoros considera que no se debe alargar las discusiones sobre las propuestas de la Nicaragua que se quiere luego de Ortega. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. El PLC presentó a la coalición nacional a los miembros que representarán al partido político en las distintas comisiones de trabajo. Fabiola Varela, Cristian López, Indira Corea, Noel Flores, María Concepción Hernández y Michael Alexander Sánchez, todos correligionarios del Partido Liberal Constitucionalista, conforman la propuesta para formar parte de las comisiones dentro de la coalición nacional, junto a Maximino Rodríguez y Silvio Américo Calderón, que ya forman parte de la misma. Bueno, esta conformación de representantes del PLC dentro de la coalición nacional es una muestra de ese cambio, de esa renovación, de esa transformación que estamos viviendo como parte de un nuevo liberalismo. Estamos dándole la oportunidad a jóvenes que se han destacado, que tienen trayectoria, que tienen capacidad, que han demostrado una lealtad institucional y que son muchachos que tienen ese compromiso cívico democrático con Nicaragua. El Partido Liberal Constitucionalista tuvo que echar pie atrás a su primera propuesta conformada por Yamilet Bonilla, Marta Macoy y María Fernanda Flores de Alemán para que éstas fuesen miembros de la coalición. Uno de los que se opuso abiertamente fue Luis Fley, del FDN, quien asegura que el Código de Ética de la coalición les impedía participar por los señalamientos de corrupción en contra de ellas. Eso es lo que debió haber hecho el PLC, mandar una propuesta de gente nueva, aunque no se conoce, pero se supone que no es tan cuestionada por la actividad pública, porque de nada servirá que estemos creando una coalición creíble y confiable. Si los que integramos a esa comisión no somos creíbles y confiables para el pueblo nicaragüense, no hemos hecho nada, hemos estado perdiendo el tiempo. Por eso es la exigencia y tenemos un reglamento de ética para tratar de que no hay perfección. Como dice ahí la señora María, todos tenemos el techo de vidrio, pero hay unos que lo tienen más ralito y otros lo tienen más grueso. Según Luis Fley, presidente del FDN, la próxima semana se estarán conformando las comisiones y esperan que entonces la Alianza Cívica y la UNAP se sumen a estas. Michelle Polanco Alvarado, Acción 10. La presidenta de CxL, Kitty Monterrey, hace un llamado para que en estas fiestas patrias se exija justicia por las víctimas de abril y se busque, según expresó, un objetivo común para alcanzar la libertad del país. Los detalles con Valesge Rivera. De cara a las fiestas patrias, la presidenta de Ciudadanos por la Libertad, Kitty Monterrey, destaca que es momento de romper con el ciclo de violencia y exclusión que ha dejado dictaduras en nuestro país. El caudillismo, el populismo, la corrupción, el sectarismo, las visiones de corto plazo y el apego a intereses mezquinos no deben seguir impidiéndonos avanzar como nación. Dos siglos no han sido suficientes para alcanzar la paz, señala. Durante estas fiestas patrias se debe exigir justicia por las víctimas de la represión, destacó Monterrey. Alcanzar ese futuro de paz, libertad y prosperidad que hemos deseado durante casi dos siglos sigue estando en nuestras manos. Llegamos a estas fiestas patrias exigiendo justicia por los centenares de víctimas de la represión, con nuestras libertades secuestradas, con más de cien presos políticos y decenas de miles de exiliados. Igual que en el pasado, este nuevo capítulo de la historia lo estamos escribiendo con heroísmo y esperanza, con ese espíritu de hermandad que nos unió durante la rebelión de abril. Añadió que debemos tener un objetivo común para conmemorar estas fechas. Para Acción 10, Valesca Rivera. Bueno, tenemos un servicio social antes de irnos a esta breve pausa. Robin sigue desaparecido. Se trata de un perro raza pastor alemán, macho, tiene 14 meses de edad. Es de la ciudad de Masaya. El dueño tiene una recompensa para la persona que dé con su paradero, lo logre identificar. Pueden comunicarse por favor al 83-37-3084 o al 89-47-2092. El perrito se perdió desde el pasado 6 de septiembre. Repetimos su nombre, es Robin. Quédese con nosotros al regresar más noticias.